Hola, muy buenos días, nos encontramos aquí en el barrio de Ocharcuaga... ...donde hoy se celebra el Café Tertulia Popular... ...y se pretende que vengan todas aquellas personas... ...con el objetivo de que aporten sus ideas... ...para mejorar la calidad de vida de los mayores... ...así que ya saben, les esperamos. Presidente de la Asociación de Comercio... ...¿qué piensa, cómo está la situación del pequeño comercio aquí en Ocharcuaga? Mal. En todos los barrios la situación económica está mal... ...pero en Ocharcuaga, puesto que se ha creado... ...en fin, que hay muchas personas mayores... ...la mayoría de las 3.672 viviendas... ...la mitad están de ayuda social... ...y la otra mitad son personas muy mayores... ...y como nuestros políticos, no se han preocupado de nada... ...de nada quiero decirte, porque este barrio se hubiera convertido en joven... ...si la situación de la vivienda hubiera sido dado a personas jóvenes. Los chicos jóvenes del barrio han tenido que salir de aquí... ...porque no tenían medios de conseguir una vivienda... ...entonces el barrio se ha hecho viejo. ¿Varcel ha habido a otro sitio que eres? Han tenido que salir a otras zonas a vivir... ...porque aquí era imposible... ...entonces se ha hecho viejo el barrio... ...la mayoría son personas mayores... ...y luego gente que ha venido de otros países... ...pero es... ...entonces no hay tiendas... ...aquí no compra nadie... ...la mayoría pues... ...aquí no te puedes comprar unas zapatillas... ...ni te puedes comprar unas medias... ...ni te puedes comprar un paraguas... ...porque hay un par de tiendas de comestibles... ...y un par de panaderías... ...y los cuatro bares. ¿Considera que Ocharcuaga se está convirtiendo... ...en un barrio entre comillas viejo? Sí, viejo pero... ...digamos, con problemas personales serios... ...y no resueltos. ¿Qué haría para cambiar esta situación? ¿Qué es lo que se pretende de alguna manera... ...para impulsar, para que no siga así? Aprovechar los recursos públicos... ...conseguir que lleguen... ...aquellas personas que las... ...que los necesitan. ¿Se están aportando ayudas para eso o no? Sí, para un sector... ...pero el sector más deprimido... ...los recursos públicos siguen estando muy lejos. ¿Se considera que es un barrio viejo... ...que antes le hemos visto afirmar? Es que el barrio se ha hecho viejo... ...eso está más claro que el agua... ...porque cuando vinimos aquí... ...pues teníamos treinta y tantos años... ...yo misma... ...y ahora ya tengo ochenta... ...o sea que el barrio sí... Los jóvenes se tienen que ir, ¿no? Poco a poco... ¿Por qué se van? Porque no tienen aquí un sitio... ...en condición de ir a divertirse... ...no lo hay... ...se tienen que ir a Santucho... ...o por ahí, a Bilbao... ¿De cuál es la asociación de mujeres gitanas? ...chanelamos a adiquerar... ...gitanas vascas... ...chanelamos a adiquerar... ...bueno, por la idea nació... ...de la necesidad de la mujer gitana... ...y de la chica gitana... ...pues claro que... ...dentro del propio pueblo... ...pues hay costumbres, ¿no? ...y hay estereotipos también... ...que hay que romper... ...que hay que romper... ...en cuestión de la población gitana... ...gitanos, no... ...sonas personas... ...este café tertulia... ...vamos a hacer unas cuantas preguntas... ...a la coordinadora de ello... ...hola, buenas tardes Laura... ...hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido... ...lo que ha tenido el lugar aquí... ...que ha servido para algo? Sí, bueno, yo creo que al final... ...cumple el objetivo... ...que era, bueno, pues buscar algunas ideas... ...que nos ayudaran... ...a suplir necesidades de las personas mayores... ...y bueno, también al final... ...un objetivo secundario... ...que es generar una red de relaciones... ...que la gente se siente... ...que compartan sus ideas... ...y que tengan... ...relación... ...y hablar también de relación... ...relación también... ...la que se pretende entre joven y adulto... ...claro, es decir... ...relación a diferentes niveles... ...una, entre personas jóvenes y adultos... ...y también relaciones a nivel comunitario... ...no, que... ...bueno, que nos conozcamos más... ...y que tengamos relaciones... ...un poco más directas... ...que nos faciliten también la comunicación... ...el diálogo... ...y el poder estar... ...más tranquilo sabiendo que... ...que conocemos a nuestros vecinos... ...y que sabemos quiénes son, ¿no? ¿Ha habido suficiente colaboración... ...por parte de los ciudadanos del barrio... ...o que hubiera algo? Hombre, siempre... ...siempre nos gustaría que... ...que hubiese mucha más, ¿no? Es decir... ...pero bueno, creemos que el barrio Charcoaga... ...es un barrio... ...en el que la participación es real... ...y sobre todo continua, ¿no? Es decir, siempre encuentras que hay gente dispuesta... ...dispuesta a participar... ...y dispuesta a compartir... ...y eso nos alegra muchísimo, sí. Pues bueno, nos despedimos de aquí ya hoy... ...y... ...con Laura, la coordinadora... ...y hasta nuestro próximo reportaje... ...se despide Romina Cabeza para Ochar Televista. ¡Gracias! ¡Gracias! ...